¿Contaba John T. Radbone, periodista norteamericano, al hacer un viaje de investigación al estado de Morelos, previo al estallido de la Revolución Mexicana? Una vez corroboradas las escabrosas historias, rumoradas en el extranjero sobre las crueles condiciones de trabajo vividas en los ingenios azucareros de la selva cañera, solo hay dos clases de gente en Morelos, un puñado de ricos y un ejército multitudinario de hambrientos. Viven entre la mugre, asediados por el hambre y las enfermedades, haciendas rodeadas de rancherías miserables, hombres y mujeres desnutridos, corroídos por la tuberculosis y el alcoholismo. Las mujeres son propiedades de los hacendados en todos los sentidos. Desde que los españoles llegaron aquí, son eso. Después, los ricos hacendados mexicanos continuaron la obra. Hoy te vamos a contar sobre un inspirador documento de gran trascendencia nacional, redactado por los subversivos hijos de Morelos, organizados del generalísimo Emiliano Zapata. Quienes, fastidiados de su deplorable condición agraria en su tierra madre, y decepcionados del presidente Francisco I. Madero, desconocen su gobierno y se sublevan para exigir de regreso las tierras ancestrales que les fueron despojadas. El documento es la esencia misma que inspiró uno de los artículos más importantes de la constitución vigente de los Estados Unidos mexicanos. Y con su fuerza, durante el cardenismo vimos retomar parte de esas tierras. Hoy, hablaremos del Plan de Ayala. Pero antes de entrar en materia, pedimos tu favor de suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar las notificaciones, engrandeciendo con ello esta bonita comunidad, y seguir realizando encantadores y apasionados relatos sobre pasajes históricos. Sin más, vayamos a las hostilidades. Hacia 1437, el estado de Morelos era parte del portentoso Imperio Azteca, habitado de una población de naturales toltecas, chichimecas y tlahuicas. Las regiones que a la postre se convertirían en Cuautla y Cuernavaca, desde el Paleolítico, formaban valles generosamente dotados de la benevolencia climatológica que brinda el altiplano mexicano. Mucho sol, agua en abundancia y tierra fértil. La administración agrícola de los aztecas se constituía del conjunto de tierras halladas en el señorío, que llamaban Altepetlalli, que a su vez, los mismos se dividían en los famosos calpullis, una comunidad configurada de propiedad familiar con usufructo en pequeñas parcelas. Cada familia recibía una parte de tierra a perpetuidad que legaba a su descendencia. Si en el transcurso de dos años una familia no cultivaba satisfactoriamente su tierra, perdía los derechos sobre ella. En la región se había asentado un calpulli de naturales tlahuicas, donde en el futuro se fundará a Nenecuilco Morelos, pueblo natal del general Emiliano Zapata Salazar. Esta forma de administración agraria fue una constante en la Mesoamérica precolombina, hasta el abril de 1551, cuando en los valles del actual Morelos, al transcurrir diez días de feroces combates confrontados entre nativos y las fuerzas mercenarias del colonizador Hernán Cortés, que desplegando escalofriantes ataques de alto impacto terrorista, empleando sus escandalosos arcabuses de chispa incandescente, somete sin mucha resistencia a las pacíficas aldeas morelenses, apoderándose inmediatamente de las tierras comunales de los indígenas, dándole un giro desafortunado a la milenaria estructura del calpulli. Con el tiempo, y a comprensión de los europeos las más civilizadas costumbres y tradiciones que impusieron, Cortés introdujo la caña de azúcar en Cuernavaca, para que paulatinamente los cultivos de los hacendados españoles cazafortunas, asentados en la región, se fueron comiendo los terrenos donde cultivaban el maíz de autoconsumo los indígenas. Motivo que de inmediato pronuncia protestas, dando por iniciado un infinito fenómeno de pugnas por la tierra. 300 años más tarde, ya en el México independiente, el hermano mayor de los Lerdo de Tejada, Miguel, quien por cierto, fue uno de los anfitriones del general estadounidense Winfield Scott, en el brindis del desierto de los leones, ofreciéndole la presidencia de la república en 1847. En sus funciones de ministro de Hacienda, de 1857, expide una ley que extingue las comunidades indígenas, dando pie al proceso de despojo de tierras, y estalla en plena revolución industrial una voraz carrera de latifundistas especuladores poco escrupulosos, que arrebatan de las manos las parcelas de los milenarios pueblos. Al llegar la dictadura de don Porfirio Díaz, la práctica se oficializa, aplicando bien vigorosamente la ley Lerdo de Tejada, de forma tan radicalizada que a principios del siglo XX el 90% de los pueblos originarios no poseían tierra alguna. La vida en el medio rural se transformó vertiginosamente en el porfiriato. Los dueños originarios paulatinamente se vieron en la necesidad de trabajar en condiciones deleznables, semi-esclavizados por los hacendados que se apropiaron de sus parcelas beneficiados de la alevosa autoridad. La vida del peón morelense apenas se podía diferenciar de la esclavitud. El patrón no le ofrecía garantía alguna o protección legal. Al contrario, hacía que se endeudara con él de por vida en las famosas tiendas de rato. El abuso del pulque y los bailes ocasionales eran su anestesia. Hablando del salario, en el estado de Morelos se pagaba a diario 65 centavos en invierno y un peso 20 centavos en verano. No les alcanzaba para nada, por eso se endeudaban. Así pues el panorama pre-revolucionario que pintaba en el Morelos pre-zapatista. Emiliano Zapata Salazar, o Milito, como también le nombraban los fieles pobladores de su comunidad, vio sus primeras luces el otoño de 1879. Flamante líder ejidal por excelencia, nace en la aldea de Nenecuilco, cabecera del pueblo de Villa de Ayala. Reconociendo su temperamento subversivo, en tenor de la justicia, a sus escasos 30 años de edad, es comisionado presidente del consejo de Nenecuilco, designado a ser el protector de sus pobladores. Zapata fue también uno de los mejores domadores de caballos de la región. En Morelos, Puebla y la capital, todos se disputaban sus servicios. Al morir sus padres, él, Eufemio y sus demás hermanos, heredaron algo de tierras y un poco de ganado. No vivían en la pobreza. Tuvieron la gran fortuna de asistir a la escuela elemental rural, donde adquirieron las bases de un juicio básico suficiente para fomentar un pensamiento crítico. Al año de la muerte de su padre Gabriel, un rapiñal hacendado ambicionaba sus tierras junto con otras más del pueblo, obligando Zapata a confrontarlo, produciéndose un grave incidente regional que desencadenó la intransigente acción autoritaria del gobierno local, reclutando a Milito en la leva, causando alta para el ejército en el noveno regimiento de caballería de Cuernavaca, el 11 de febrero de 1910. Afortunadamente para él y la comunidad, el dueño del ingenio azucarero más grande de todo México, Ignacio de la Torre y Mier, quien asiduamente contrataba los servicios de Zapata adiestrando sus caballos, y que también fue su patrón un tiempo, y que además, sin elementos de investigación claros por supuesto, la calumnia dice que era su amante. Dejamos un video en la descripción donde hablamos de ello. De la Torre y Mier, mueve sus influencias para licenciar al futuro caudillo del ejército, siendo dado de baja un mes después. Seguidamente al medio año de abandonar el ejército, atiende el llamado revolucionario de Francisco y Madero, e inspirado por los triunfos de Francisco Villa y Pascual Orozco en el norte, organiza a todos los levantados de Morelos para irse a la bola en contra de Don Porfirio. Y montando un caballo, obsequio del cura de Achochiapan, toma por la fuerza de las armas las tierras robadas de Adendecuilco y empieza su revolución. Previamente Madero, redacta el plan de San Luis alborotando a todo el pueblo mexicano, para que el 20 de noviembre de 1910, la raza tome las armas y saque a la fuerza del gobierno a Don Porfirio Díaz. Los zapatistas con zona de influencia en Morelos se adhieren de inmediato y con mucho gusto a la revolución maderista, ya que sentían gran empatía en el artículo número 3 de dicho plan. Que habla sobre la devolución de tierras a los pueblos originarios de México. El proyecto revolucionario de los zapatistas es el más definido de todos los que forman parte del movimiento. Contaban con unas políticas muy claras y definidas sobre el reparto de tierras a sus dueños indígenas originales. Total que la revolución maderista en los campos de batalla es un éxito rotundo, y Francisco y Madero se convierten presidente provisional en 1911. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Ya habían ganado. So pena de que estaban bien convencidos de unirse al plan de Madero. Para noviembre de 1911, los surianos zapatistas ya traen otro desmadre guerrillero, asediando en toda la zona limítrofe del Distrito Federal, en contra de su exaliado, el presidente Pancho Madero. Los zapatistas atacan Coautla el 12 de diciembre. Vuelan los ferrocarriles de Cuernavaca a Tetecala. Atacan varias poblaciones. Sistemáticamente liberan todos los estados del sur. También por esas mismas fechas, el hermano de Milito, Eufemio, el flaco Zapata, desde el Cerro del Pericón, ataca a Ticumán. Le prenden fuego al cerro, perpetrando una operación terrorista. Un terrible incendio ocasionó que los bosques ardieran y avanzaran por todos lados. En un pavoroso espectáculo, se trabaron en escabrosos combates nocturnos, controlando el pueblo. Pero, ¿y por qué se insurrectaron? Porque desconocieron el gobierno. Zapata y Madero rompieron su alianza. El motivo, los siguientes. Madero llega al poder con una base política indefinida. Con muchos detractores asediándolo incisivamente. Permanentes conspiraciones, presiones de la burguesía, los gobernadores de las entidades no lo querían en el Ejecutivo, y como está sumamente apegado a la legalidad, gobierna con un congreso reaccionario leal al porfirismo. Pancho Madero parecía no dimensionar el peligro latente que afrontaba. Una de sus primeras acciones al subir es disolver el ejército revolucionario del norte, el cual derrotó al porfirismo y lo estableció en el Palacio Nacional. Lo dio de baja, que es que porque eran civiles que ya deberían de estar en su casa. Punto por punto fue restando aliados y popularidad, pero el quiebre se dio con los surianos en el momento que a tambor batiente y bandera desplegada, Madero de forma inverosímil le instruye lo mismo, de poner las armas y regresar con su numeroso ejército libertador del sur, Panenecuilco. Explosivamente Zapata le demanda ipso facto que eso no pasará hasta que se retire el gobernador de Morelos y se nombre uno nuevo designado por el presidente de la república y los principales jefes surianos. Y la demanda más importante y por la que se emprendió la guerra campesina. Expedir una ley agraria mejorando las condiciones de trabajo del campo, regresándole las tiras robadas a sus originales propietarios. La respuesta del apóstol de la democracia es insólita. Argulló, lo único que puedo aceptar es que de inmediato se rinda discreción y todos sus soldados depongan inmediatamente las armas. En ese caso, indultaré a sus soldados del delito de rebelión, que está perjudicando mucho al gobierno. Si verdaderamente quiere servirme, es el único modo que tiene de hacerlo. Guau, se rompen las hostilidades y los surianos levantados se concentran en Villa Ayala, destacando su cuartel general. Zapata y Madero no solamente rompen ideológicamente, sino también sufren una ruptura personal y emocional muy dolorosa para ambos. Sucede que en agosto de 1911, Madero y su esposa Sara fueron padrinos de bodas del único matrimonio formal que tuvo Zapata, celebrado con Josefa Espejo. En retrospectiva, la palabra padrino está derivada de la palabra padre, y la tradición del compadrasgo o apadrinamiento, incluso en el México contemporáneo, goza de un poderosísimo significado social que implica fraternal corresponsabilidad. Ahora bien, si nos remontamos al México rural de principios del siglo XX, el hecho se vivía con mayor intensidad, y en definitivo Zapata se encontró defraudado por su padrino, juzgando el acto como una traición personal que jamás pudo perdonar. A Zapata le apodaban el Atila del Sur, en referencia al Rey I que derrotó al Imperio Romano en el siglo III de nuestra era. Un apodo que le colgó la corrupta burguesía de terratenientes, interesada en que su imagen fuera la de un bandido saqueador ante los ojos del ciudadano de a pie, porque lo odiaban por abolir la esclavitud en Morelos. Apodo que después le caería en gracia. El profesor Otilio Montaño, compadre del Atila mexicano, es el ideólogo orgánico del zapatismo. Preponderantemente de su ingenio y afilada pluma, salen las nociones que hilarán el plan de Ayala. Pequeño documento conciso y potente, pronunciado por el movimiento zapatista el 28 de noviembre de 1911, en levantamiento de su contrarrevolución, desconociendo al gobierno del presidente Madero, no habiendo cumplido el artículo 3 de su plan de San Luis, prometiendo el regreso repartido de tierras a los pueblos originarios despojados del país. En el plan, lo califican textualmente con estas fuertes declaraciones. Declaramos al susodicho Francisco I. Madero inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, traicionando los principios con los cuales burló la voluntad del pueblo y pudo escalar al poder, incapaz para gobernar y traidor a la patria. El plan de Ayala va en busca de una profunda reforma agraria encabezada por los peones bajo la protección del ejército libertador del sur, expropiando los latifundios y repartiéndose en acuerdo de los comuneros organizados. La radicalización del plan está en los artículos 6 y 8. Enfatizan sobre los terrenos, montes y aguas que hayan sido usurpadas a la sombra de la justicia, los ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, las recuperen con las armas en la mano. También advierten a los hacendados que de oponerse al plan, se nacionalizarán sus bienes usando una parte para indemnizar por estragos de guerra a viudas y huérfanos víctimas de las constantes luchas. Con estas consignas, se combatirá al nuevo gobierno. Los actores intelectuales que dieron vida al plan de Ayala ese otoño de 1911 jamás se imaginarían qué trascendencia encarnó su legado. Por un breve periodo de tiempo, entre 1914 y 1915, la revolución morelense capitalizó su anhelada transformación. La comuna de Morelos recuperó sus tierras, se autogobernaron y eligieron su forma de organización social, al menos hasta la derrota del villismo. Pero no quedará hasta ahí. Uno de los tres artículos más importantes de la vigente Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, formada en 1917, en el número 27, contiene por elemento medular los fundamentos agraristas del plan de Ayala. La resiliencia del zapatismo renunció a su extinción. Está vigente. Transformado en la columna vertebral de los movimientos sociales de la historia de México y Morelos desde el siglo XX. Convertido bajo su emblemático grito de guerra, tierra, justicia y libertad, siendo la representación más clara de la lucha obrera. Zapata vive. La lucha sigue. Hasta aquí este video. Te invitamos a pasar a la parte de los comentarios para darnos tu opinión sobre qué te ha parecido este video y complementarlo con tu importante aportación. También, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. Asimismo, comparte el video con tus conocidos para que estén enterados sobre los acontecimientos del pasado. Agradecemos el favor de tu atención. Vanguardia en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!